Soy José Ignacio Landaluce, soy el alcalde de Algeciras, también llevo a la par el cargo de presidente de la Comisión de Exteriores del Senado del Reino de España. Si se lleva a esos alcaldes a su casa un inmigrante me creeré algo, mientras no se lo lleven yo no me creo nada. Y a los inmigrantes ilegales hay que darles una asistencia, una asistencia y hay que darle también un tratamiento y una situación legal. Y lo que no podemos es abrir las fronteras porque desgraciadamente no tenemos tanta riqueza como para decir Anchas Castilla. Vengan todos los que lo necesiten porque entonces te crea un conflicto interno. Es una auténtica, perdón, un despropósito decir vengan todos los que lo necesiten porque España no es tan rica como para atender a todas las personas perseguidas, imaginadas, de situaciones de conflicto, etc. España no tiene tanta riqueza. Quisiera subrayar que el desafío al que se está enfrentando Europa es enorme. Pero si hay algún país que está preparado para responder a este reto es España, porque esa es la voluntad y el deseo de los españoles. Porque ese será siempre, sea cual sea, estoy convencido, el empeño de su gobierno. Lo siento, pero es que te hemos dado cinco minutos. Yo tengo hoy un día horrible. Hemos tenido la diferencia con vosotros de atenderos y por mucho que tú seas de PHDA o de lo que tú quieras, yo, no, de mi prima. Yo necesito, yo necesito, necesito que os atengáis a lo que hay porque...